Hola tecno fanáticos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno mi gente, el día de hoy vamos a hacer un vídeo un poco diferente a lo que acostumbradamente hago en mi canal porque estaré abriendo una nueva sección la cual se va a llamar Arma tu PC Gaming. El día de hoy les traigo lo que es para mí la mejor PC Gaming que podemos comprar el día de hoy digamos un armado económico el cual nos va a dar unas muy buenas prestaciones y vamos a poder jugar absolutamente todos los juegos de este año a una buena cantidad de FPS. El día de hoy estaré haciendo este armado gaming en línea con la marca Intel. Si tienen alguna sugerencia o algún pedido me lo pueden dejar en los comentarios y les estaré ayudando de igual manera. Bueno empezamos con lo que es el procesador, en este caso estaremos utilizando lo que es el Intel octava generación 8100 es un procesador que cuenta con cuatro núcleos y con cuatro hilos de proceso, su TDP es de 65 watts como podemos observar acá que nos dice la página de Amazon su reloj base o la velocidad del mismo es de 3.6 GHz y cuenta con 6 MB de caché. También es totalmente compatible con el Intel Optane recordemos que el Intel Optane es un tipo de memoria la cual nos va a ayudar a que nuestro sistema vaya un poco más veloz, un poco más rápido. Muy bien, otro aspecto a mencionar es que este procesador ya viene con gráficos integrados los cuales son de la línea los UHD Graphics 630 también recordemos que por ser un procesador de entrada en lo que viene siendo el mundo gaming no vamos a poder overcroquearlo por lo cual está bloqueado a la frecuencia que viene por defecto. Ahora el costo del mismo es de 119, digamos 120 dólares. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo que vendría siendo la tarjeta madre. En mi caso he escogido esta porque me han gustado las prestaciones que brinda y también he investigado bastante sobre la misma y las opiniones de los usuarios han sido bastante buenas. Les estoy hablando de la Gigabyte B360M como podemos observar en pantalla es una tarjeta madre bastante sencilla pero cumple a la perfección y a cabalidad con lo que necesitamos con este tipo de armado. Primero que nada podemos observar que tiene cuatro slots para lo que viene de memoria, las memorias. Soporta memoria dual channel sin ningún tipo de problemas. También tenemos como podemos observar una ranura PCI Express para poder colocar nuestra tarjeta de video sin ningún tipo de problema. Es generación 3.0. Otra cosa que también es bastante importante es que soporta lo que vendría siendo el M.2 lo cual recordemos que esto nos va a ayudar bastante a la velocidad de nuestro sistema operativo. De las entradas podemos decir, como podemos observar aquí en esta foto, tiene dos entradas una entrada PC2 disculpen y dos entradas USB 2.0 contamos con tres tipos de entradas para lo que es nuestro monitor tenemos una entrada DBI, una entrada HDMI y una entrada VGA si nos movemos un poquito más para acá podemos observar que tenemos dos puertos USB 3.1 y otros dos USB 3.0 y su sistema de audio es el sistema básico que podemos encontrar en este tipo de chips les recuerdo que también existe o está disponible otra tarjeta madre que vendría siendo la H310 que es un poco más básica que esta pero he escogido esta porque me parece que la diferencia realmente vale la pena y les trae mejor prestación en este caso la tarjeta vale 67.87 dólares lo que vendrían siendo 68 dólares redondeando luego vamos a pasar a la fuente de poder lo cual es algo bastante importante y les quería comentar que en este caso cuando se vayan a armar su PC Gaming no vayan a comprar o se los recomiendo que no compren una fuente de poder económica ya que esto les puede traer muchísimos problemas en el futuro y pueden terminar arruinando por completo su PC en el día de hoy he escogido la Corsair CX la serie G500W 80 Plus Bronze recordemos que para un buen rendimiento de nuestra PC y una mejor confiabilidad siempre es recomendable comprar la fuente de poder de su preferencia pero que tenga como mínimo un 80 Plus de Bronze en adelante como podemos observar se ve que es de buena calidad lo que viene siendo sus cables y esto es algo a tener en cuenta el costo de esta fuente de poder como podemos observar es de 45 dólares continuando tenemos lo que viene siendo las memorias RAM en este caso he conseguido y me ha parecido correcto estas memorias la cual es la Corsair Vengance LPX de 8 GB en este caso es solo una pero si ustedes lo desean para poder aprovechar de manera perfecta lo que es el Dual Channel ya que la tarjeta madre anteriormente mencionada no nos permite también lo pueden realizar en este caso esta que les traigo es un solo stick a 2400 MHz lo cual me parece que es una velocidad bastante buena y decente para poder jugar el costo de estas memorias son de 83 dólares luego tenemos lo que son las tarjetas de video lamentablemente hoy en día sabemos todos los problemas que hay con respecto a ello y me refiero a los precios que están totalmente inflados y he buscado una tarjeta que sea algo parecido al costo-beneficio y esta es la que mejor he podido encontrar en este caso es la SOTAX GeForce GTX 1050 Ti de 4 GB he estado verificando y he estado viendo bastantes benchmarks de esta tarjeta y realmente te da una buena cantidad de FPS sin ningún tipo de problema y es una tarjeta de video que realmente rinde bastante y como podemos observar tenemos tres entradas tenemos la entrada de BI tenemos una entrada la cual es la HDMI en este caso 2.0 la cual es totalmente Full HD y con una máxima resolución de 3840 x 2160 y también tenemos al lado de este puerto HDMI tenemos un DisplayPort el cual es de la generación 3 con G-Sync y tiene una resolución a 4K bueno el costo de esta tarjeta de video es de 170 dólares luego vamos a pasar a lo que viene siendo algo bastante importante en nuestro armado gaming el cual vendría siendo lo que es el disco duro en este caso he escogido el Western Digital Blue de 1 TB de SATA a 7200 RPM, revoluciones por minuto tiene un costo de 44 dólares es bastante bueno este disco yo he tenido discos de esta marca y de verdad que su rendimiento es bastante bueno no dejan absolutamente nada que desear y he escogido esta capacidad ya que recordemos que hoy en día los juegos necesitan o mejor dicho los juegos de hoy en día requieren de muchísimo espacio y me parece que está a muy buen precio y como mínimo les recomiendo que comprarían uno de un disco duro de 1 TB finalmente estaríamos hablando de el cajón en donde vamos a ensamblar donde se va a colocar toda nuestra computadora en este caso me he ido con este Cooler Master MCW L3-B3 me parece que es un cajón bastante bonito bastante vistoso y una cosa que me parece por lo menos ya esto es a nivel personal eso va a depender a cada uno de ustedes también como podemos observar tenemos espacio para poderle hacer el arreglado de los cables y se vea más digamos más bonita lo que es el arreglo de nuestra computadora y se vea más limpio el interior de él como podemos observar el precio es de 37 dólares 36.89 y como podemos ver podemos escoger de una gran variedad de colores bueno tecno fanáticos esto ha sido todo por el video de hoy espero que realmente les haya gustado el video y me gustaría que me dejaran en los comentarios que tal les ha parecido y como les dije en un principio si tienen alguna sugerencia o algún pedido déjenmelo en los comentarios que estaré ayudando lo más pronto posible o si necesitan que los haya con algún tipo de armado de PC Gaming o cualquier tipo de PC pues no duden en preguntármelo en la descripción si te ha gustado suscríbete y nos vemos en la próxima chao chao chau chau chau